Blockchain es el internet del valor. Es una modificación en la tecnología, es un avance en la tecnología que nos va a permitir modificar la manera en la que interactuamos con las personas porque permite descentralizar la confianza. Es decir, ya no necesitarás de un tercero de confianza para verificar las transacciones que has realizado con otra persona. Entonces, esa sería una descripción súper básica de lo que sería un registro de datos transparente, inmutable y descentralizado. Bueno, la adopción a nivel masivo de Blockchain es lenta porque de momento es muy complicada a nivel tecnológico de entender. Pero esto ha ocurrido con todas las demás tecnologías. La gran diferencia es que al ir sobre internet la adopción una vez que arranque va a ser imparable. En España y en todo el mundo el principal uso que se le está dando a la Blockchain es con las criptomonedas, es por lo que es más conocido. Pero eso, como decía antes, es el equivalente a internet en los 90 cuando la gente creía que sólo servía para la roba y para enviar correos electrónicos. Con Blockchain todo está por hacerse todavía.